Pua, pua, ya Sin fin, récords, perros Entro, avanzo, arraso en cada paso Yo soy el que con mierda ataco Me meto y balanceo entre bocinas Adicto a varias cosas y a las vaginas Presento a la boca, escupe plomo Ya con estas rimas anchas fácil morderás el polvo Baboso, estúpido, garrapastroso Para ti, pa' tu novia, en mi tramo hay un gran destrozo Y voy como un psicópata y camino por la acera Vivo aparece el knockout que pega por la izquierda Y loco, voy quedando poco a poco Por millones de palabras y por versos que me cojo yo Vengo a exterminar, matar, pisar con un chingo de ganas A pa' churrar sus cuerpos como pinches cucarachas Aco el hacha que a tu rima le mocha la ciencia Llego con la puta letra de mierda macerda Y pa' los cagados que quieren tener mi esencia Mi flow algo bizarro y el ritmo es una belleza Y hoy, tengo ganas de gritarte puta El gear en el micrófono, la melodía más cruda Y aquí me atrapa el ruido de la caja Me queda perfecta la lírica con rabia Señoras y señores, tengan mis líneas El hardcore encarrado es como el humo que intoxica Tu medicina, las rimas más reales Tú vete con tu padre que te cambien los pañales Soy muy pinche diferente a ti Mis nudillos quebrarán fácilmente tu nariz Estreco siete plagas como el puto apocalipsis Odio el lipstick que dejas en mi pene Y quiero que hagas gárgaras con mi pinche semen Canción de odio de mierda Más sucia, cagada, maldita, arrastrada, histérica Me toco tirando palabras que salen de arriba y que rompen el suelo Soy raptor y raptaré tu flow el más pequeño Y sonando en esta puta base aquí me tienes Sagrada la escritura que coloco en los papeles Pa' las mujeres pinches huercas, disquedamas Yo te puedo insultar como se me pegue la puta gana Y para mañana te quiero en el banquillo Haciendo una puta plana que diga que Giri tiene el estilo Mi voz es rappers, DJI Bombers Lírica, atascada y sucia como Tua y Acotex Oyente, usted tranquilo que esto empieza Mi flow o algo cagante Que taladra tu cabeza Estoy loco, maniático, descontrolado Histérico, alcohólico, alucinado y drogado Y mira, y mira, y mira Mira, mira, con este pum 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 Es difícil sacar la ternura y símbolo de paz Mira, con este pum 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 Es más fácil sacar la do mierda cruda y lo de más Mira, con este pum 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 Es difícil sacar la ternura y símbolo de paz Mira, con este pum 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 Es más fácil sacar la do mierda cruda y lo de más ¡Más!